Mañana a la localidad de New York Inco, por la mañana. A la tarde vamos a estar en la localidad de Manuel Choique. El viernes vamos a estar en la comuna de Río Chico atendiendo. La semana que viene, el jueves por la mañana, vamos a estar en el Manso Inferior, en la Escuela 92. Al mediodía vamos a estar en la Escuela de Villegas, que es la primera vez que vamos, pero fue a solicitud del equipo directivo que podamos atender ahí. Y el viernes vamos a estar en la Rinconana o el PAM y en la Escuela 118 de la Pampa de Mayim. De esa manera se cumple, si se quiere, el cronograma que nosotros sostenemos mensualmente para garantizar que ANSES esté presente en la atención en los parajes rurales. Sabemos que mucha gente tiene dificultades por el estado de la ruta, por las cuestiones climáticas, así que nos parece fundamental garantizarlo, sobre todo en invierno, y garantizar la atención ahí. Seguimos implementando el plan de deuda de pago previsional, es decir, la nueva moratoria, por suerte ya llegamos más de 120 personas que han obtenido el beneficio y seguimos incorporando nuevas solicitantes, así que es uno de los puntos por los que también entendemos que es fundamental garantizar esa presencia en los parajes. Bien, así que importante anotarse los vecinos de toda la región, muy importante, destacan muchas instituciones, este trabajo que está haciendo ANSES, de recorrer los parajes y las regiones más lejanas, Leandro, porque es tan difícil llegar a las urbanizaciones como el Bolsón para el vecino, así que se destaca muchísimo. Sí, la verdad que es algo que ha tenido muy buena recepción, tanto de las autoridades locales, de los equipos directivos, porque en algunos lugares, como Mamo El Choy, que terminamos en las escuelas, no hay comuna, no hay municipio, lo mismo en la escuela del Manso Inferior, en la 92, en la escuela de la Rinconada de Nahuelpan, por suerte tenemos muy buena recepción de los equipos directivos que valoran la articulación entre la escuela, las necesidades de su comunidad educativa y el organismo, y también comentarte un poco esta vocación que tenemos nosotros a integrar la atención del Estado Nacional, la semana pasada estuvo Migraciones, viene dos veces por mes, y mañana jueves y el viernes va a estar atendiendo a AFIP, otra vez acá en el Bolsón, y es algo que por ahí la comunidad está bueno que sepa porque es importante, por ahí hay que hacer un trámite en vez de irse hasta Bariloche puede venir acá y acá ya está atendiendo a AFIP, mañana y pasado, Migraciones, atendió este martes y vuelve a atender el próximo martes, no, el otro, sería el martes 27, perdón, miércoles 28, porque el martes 27 es el día del empleado provisional. O sea, atiende Migraciones, AFIP, Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, sigue atendiendo los lunes y miércoles de 9 a 1, y sumamos también los lunes de 9 a 1, la atención del Centro de Acceso a la Justicia, del CAS, que se inauguró la semana pasada en Lago Puelo, bueno, también va a atender acá, está atendiendo desde hace dos semanas los lunes. O sea, la idea también es de que el Estado brinde toda su asistencia y de que por ahí, si viene a hacer un trámite de ANSES y en realidad ese trámite necesita complementarse con una gestión en AFIP, bueno, puedan contar con la presencia de AFIP aquí también. Eso mismo tratamos de hacer en los parajes, de llevar una mirada de todos los organismos como para también tratar de resolver. Sabemos que es muy difícil para la gente, es una situación compleja la del clima y muchas veces la situación social y económica no acompaña para pagar un remiso, para venirse en colectivo. Así que entendemos que es importante garantizar esa presencia desde que estamos acá y sostenerla todos los meses para que también esos vecinos sepan y tengan la tranquilidad de que no tienen que venir hasta acá urgente a hacer un trámite porque saben que en algún momento del mes nosotros vamos a estar ahí. Leandro, ¿cómo viene el Plan Hogar? Bueno, el Plan Hogar, repito, y por ahí soy redundante, pero es un programa de asistencia a las personas que no tienen gas natural. Se paga a familias que tienen alrededor de sus ingresos familiares en blancos menor a 270.000 pesos. A las personas que cobran la asignación universal ya se las han reempadronado automáticamente, es decir, no tiene que inscribirse, salvo aquella que por ahí lo cobraba hasta el año pasado y lo dejó de cobrar y todavía no lo cobró. Bueno, por ahí que se acerque a la oficina. Y contarles también que la semana que viene, el día miércoles 21, vamos a estar en el Centro Integrador Comunitario, en el SIC del barrio Usina, el barrio Primavera, haciendo un operativo de inscripción. O sea, lo articulamos porque todavía sabemos que hay mucha gente que o no sabe del programa Hogar o en algún momento estuvo empadronada y no se volvió a empadronar para que se acerque al SIC, que se acerque a nuestras oficinas todos los días para poder inscribirse. Esto es una inscripción que se hace de manera muy rápida, tarda 20 días en evaluar la Secretaría de Energía y ya se está pagando. O sea, hay mucha gente que ya cobró la primera o hasta la segunda cuota del plan Hogar. Se pagan alrededor de 1.580 pesos por garrafa. Es un subsidio por garrafa que se deposita en la cuenta de la persona y se pagan hasta 8 garrafas por mes, en invierno. O sea que estamos hablando de un subsidio de alrededor de 12.500 pesos que sabemos que es importante para cubrir ese gasto tan fundamental como es la garrafa tanto para la alimentación como para la calefacción. Y ya está. Y ya está. ¡Gracias!